Buenos días, vamos a seguir con los interactivos que tanto les gustan a ustedes. Hola Celeste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, cansada de tanto trabajar y trabajar. Ayer dice, abre camino. Eso es bueno. Haciendo trabajo, como loco. Bueno chicos y chicas, vamos a hacer un interactivo y vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué esconde esa persona en su corazón al día de hoy? ¿Qué esconde esa persona en su corazón al día de hoy? Esa persona que ustedes llevan en su corazón y en su mente. Ya sea hombre o mujer. Vamos a ver lo que esconde esa persona en su corazón al día de hoy. Vale también hombre, hombre, mujer, mujer. Aquí vale para todo, ¿vale? Mira, la opción número uno es la piedra turbalina. La opción número dos es la piedra amatista. Y la opción número tres es la piedra pirita. ¿Vale? La uno, la dos y la tres. Bueno, ustedes saben que yo salgo siete cartas por cada opción. Vamos a empezar por la piedra turbalina. Vamos a ver qué esconde esa persona en su corazón al día de hoy. Vamos a ver qué esconde esa persona en su corazón al día de hoy. Cuando vean las piedras ya la dijeron. No hagan trampa. Vamos a ver qué esconde esa persona en su corazón al día de hoy. Esa persona que ustedes la piensan lo lleva en su corazón. Vamos a ver qué piensa. ¿Qué esconde esa persona en su corazón al día de hoy? Encima. ¿Qué esconde en su corazón esa persona al día de hoy? Esa persona está totalmente enamorada de ti. Esta persona lo que esconde es un gran amor. Un amor que no puede ni contar ni decir. Fíjate, lo tiene escondido. Lo que siente esa persona lo tiene escondido. Diez de espada. Dice que esa persona lo que siente es un gran amor y se siente muy mal. Esta persona está muy mal, muy arrepentida porque dice que esta persona le hizo mucho daño a ustedes. ¿Vale? Esta persona se portó mal y es consciente que no se portó bien, que no hizo las cosas bien. Pero en su corazón, ¿qué es lo que siente al día de hoy? Mucho amor. Los amantes hablan de estar enamorado. La iniciada. Esta persona siente un gran amor. Esta persona le encantaría ir hacia ustedes, moverse, contarle lo que siente realmente en su corazón. Pero esta persona siente que los ha perdido. Que él o ella, por su culpa, los perdió. Esta persona lleva mucho tiempo sin moverse, sin hacer nada. Ustedes no saben, para muchos y muchas de ustedes, ustedes no saben nada de esta persona. ¿Vale? Dice que es una persona muy orgullosa. Una persona con mucho ego, con mucho carácter. ¿Vale? Esta persona le hizo daño de alguna manera. Esta persona lo está pagando ahora mismo. La justicia. Dice que lo está pagando el dolor tan grande que lleva en su corazón. ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona en su corazón? Ahora mismo, por ustedes, es un gran amor. Lo que esconde esta persona en su corazón, ahora mismo, es un gran amor que no comenta, que no dice nada. ¿Vale? Esta persona lo está pasando muy mal. ¿Qué es lo que esconde esta persona en su corazón? En estos momentos, es un gran amor. Y por justicia divina, esta persona va a volver a la vida de ustedes. Así que, ¿qué es lo que siente? ¿Qué esconde esta persona en su corazón? Esconde que está muy enamorada de ustedes. Eso es para la piedra turbalina. ¿Vale? Un besito. Muy bien. Ahora para la segunda opción, la piedra amatista. No hagan trampa. ¿Qué es lo que esconde esta persona en su corazón al día de hoy? Vamos a ver qué es lo que esconde esta persona en su corazón al día de hoy. ¿Qué es lo que esconde esta persona en su corazón al día de hoy? Vamos a ver qué es lo que esconde esta persona en su corazón al día de hoy. Vamos a ver qué es lo que esconde. ¡Wow! Muy bien. ¿Qué es lo que esconde esta persona en su corazón al día de hoy? El sol. Un gran amor. ¡Wow! Los piensa mucho esta persona. Esta persona antes estaba muy confundida. No sabía lo que sentía por ustedes. Y ahora, al día de hoy, esta persona tiene claridad. Y lo que se ha dado cuenta qué es lo que siente y qué es lo que esconde en su corazón es un gran amor y pasión por ustedes. La justicia me dice que esta persona, ¿vale? Ahora es cuando se ha dado cuenta lo que realmente siente. ¿Por qué? Porque sus guías, sus seres de luz, ¿vale? Le han hecho tener claridad para que realmente esta persona sepa lo que realmente siente por ustedes. ¿Qué es lo que siente? Amor y pasión. Los piensa mucho, los extraña, los echa de menos. Esta persona lleva tiempo parada sin hacer nada, ¿vale? Dice que esta persona se fue de la vida de ustedes sin dar ninguna explicación. Y esta persona va a volver a la vida de ustedes. ¿Qué es lo que esconde en su corazón? Esconde que está muy enamorado de ustedes. Esconde que siente una gran pasión. O enamorada. Enamorado o enamorada. Esconde que se ha dado cuenta que para él, ustedes en su vida, es lo más importante. Esta persona, no es la pregunta, pero me dice que esta persona rápidamente se va a poner en contacto con ustedes. ¿Qué es lo que esconde en su corazón esta persona al día de hoy? Lo que esconde es que los extraña, los ama, los añora, los echa de menos, siente una gran pasión por ustedes. Y esta persona tiene ahora mismo claridad, ¿vale? Se ha dado cuenta que realmente está enamorado o enamorada de ustedes. Y esta persona va a dar un paso de venir a buscarlo porque esta persona se fue sin darle ninguna explicación. Y ahora quiere tener una conversación con ustedes. Eso es lo que tiene esta persona en este mismo momento en su corazón. Para que lo tengan claro y no hagan trampas con las piernas. Lo que esconde esta persona ahora mismo en este momento es que también quiere tener una comunicación. Y tiene un gran amor por ustedes, siente una gran pasión, tiene claridad, siente que los perdió por culpa de ustedes. Y esta persona quiere volverlos a recuperar, ¿vale? Así que esto es para la opción número dos. Un besito enorme. Vamos a ver para la opción número tres que es la piedra pirita. ¿Qué es lo que esconde esta persona en su corazón al día de hoy? Vamos a ver qué es lo que esconde esta persona en su corazón en estos momentos al día de hoy. Vamos a ver qué es lo que es lo que esconde esta persona en su corazón en estos momentos al día de hoy. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay un gran amor, una conexión espiritual entre los dos. Madre mía. Esta persona lo que esconde en su corazón, que no puede estar sin ti, que no puede dejar de estar sin ti, que tiene un gran amor, que no puede vivir sin ti. Aquí va a haber una comunicación, va a haber un encuentro. ¿Qué es lo que siente esta persona en su corazón? Sí, en su corazón. Saltó sola, ¿eh? ¿Qué es lo que siente esta persona en su corazón al día de hoy? Mira, no hace falta ni sacar más cartas, pero yo salto siete. Vamos a ver qué es lo que siente esta persona en su corazón al día de hoy. Siente un gran amor con el dos de copa, hay una conexión. Siente que quiere tener una conversación, un encuentro contigo, quiere hablar de lo que realmente siente esa persona por ti. El mago dice que esta persona siente mucho por ti, siente una gran magia, una fantasía, siente todo. Dice que para esa persona, ustedes es todo, todo, su felicidad, su gran amor, su, vamos, que los echa de menos. Esta persona se fue, se fue, y esta persona, dice que la persona que se va sin ser echada, vendrá sin ser llamada, y esta persona va a venir. Dice que con el cuatro de pentáculos se siente atado de alguna manera a ustedes. Atado o atada. Sí, atado o atada. Porque aquí hay una conexión espiritual, hay un gran amor, tanto por tu parte como por la parte de esa persona. Esta persona va a venir a hablar con ustedes, va a venir a pedirle perdón. Esta persona se siente mal ahora mismo sin ustedes, porque no ha podido hablar lo que realmente siente su corazón. ¿Qué es lo que realmente siente esta persona en su corazón? ¿Qué es lo que esconde en su corazón al día de hoy? Que está muy, muy enamorada de ustedes. Esta persona va a venir a hablar con ustedes y siente en su corazón un gran dolor, porque siente que lo han perdido. Esa persona siente que los perdió a ustedes, ¿vale? De alguna manera, por la culpa de él o de ella. Esta persona va a venir a hablar con ustedes, porque lo que realmente esconde en su corazón al día de hoy es que está muy enamorado o enamorada de ustedes. Y esta persona quiere venir a hablar, quiere venir a hablar de sentimientos, quiere que sepa lo que él siente por ti, ¿vale? O ella. O ella. ¿Puedo hacer una exclamación con esa tirada, Celeste? Sí, 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 mi niña. Vamos a ver. Yo aquí veo que esta persona es exacto lo que dijo Celeste, pero también espiritualmente quiere decir que este hombre o esta mujer sueña con ustedes. Sí, sí, totalmente. Yo lo veo, yo lo veo, lo veo mediante la evidencia. Totalmente. Y cada vez que piensa y sueña con ustedes, se siente muy mal esta persona, está muy mal, está sufriendo. Pero está súper enamorado o enamorada. Dice que está, constantemente está en luchas, en conflictos con sus sentimientos, con sus pensamientos. Es que nunca ha dejado de quererle o quererlo. No. De quererte o de quererla. Y quiere hablar, va a tener una conversación, quiere hablar porque quiere que sepa lo que esta persona siente. Él está loco o ella está loca por comunicarse. Sí, el mago me dice que esta persona no va a iniciar, va a dar ese paso, ¿vale? Además va a pedirte perdón. ¿Ha tardado? Sí, porque esta persona ha estado por mucho tiempo confundido o confundida. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que esconde realmente esta persona en su corazón al día de hoy? Que los ama con toda su alma. Qué carta más bonita, más precisa. Que no puede estar más tiempo sin ustedes, porque está muy mal, que se siente atado a ustedes totalmente, que siempre lo lleva en su corazón, en su mente, siempre, siempre. No se ha podido olvidar de ustedes, que quiere hablar, quiere comunicarse, quiere tener una conversación, que es todo. Ustedes son todos, siente una gran magia, una gran conexión. Esta persona tiene muchos conflictos, muchos problemas, porque no sabe lo que hacer y al final va a dar un paso, ¿vale? Va a dar un paso para venir a hablar con ustedes, pedirle perdón, a decirle lo que realmente lleva en su corazón. Así que, un besito y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bueno, suscríbete a nuestro canal. Y dale a la campanita. Y dale a la campanita. Adiós. Y no te fíes de lo que no tengo fervor, ni tectón, ni tectán, ni ti mierda. Bueno, yo soy así de bruta, ¿verdad? Sí, vale. Adiós, chicos, chicas. Hagan las oraciones, por favor, también. Aquí. Gracias, Celeste, por todo. Bueno, ya viene. Mira quién viene. El día. Ya está bien, hombre, ya está bien. Y hubo un tiempo en que el barrio sonreía, silencioso, aunque en el Galli, su gente se había marchado hacia la guerra. Confiando, confiando, el cuidado de esa sierra. Por la noche, a la mitad de la tierra, de las estrellas, desde su cuartel. Y de día, a los rojos resplandores, del sol que dormitaba, entre las flores. El valle triste es inquieto, inquietante. El valle triste es inquieto, inquietante. Ah, bebé. Adiós,受ar y me. Besare, abar body. Amén. Amén. Gracias.